Venga, sécate, sécate la baba, ¿vale? Se nota que querías ese McFlurry Se nota que querías el McFlurry de Toronto Anda, anda, ya Sal de aquí, salte de aquí Ve a cómprate el McFlurry ya O es más, ve al McDonald's y nos puedes escuchar por Spotify Claro que sí, por todas las plataformas, también Apple Podcast Claro que sí Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast Yo veo todo por Google Podcast y salimos en Google Podcast Ya, Rechi, ¿cómo hiciste, Nicole? ¡Agarra! ¿Y cómo hiciste? Eso lo hiciste tú, no yo Cuando tú nos inscribiste en la página esa de todo Spotify y tal Eso se carga en todas las plataformas ¿Qué? ¿Y en Apple también? Sí Tú dices Bueno, en Google Podcast estamos, hermanas Así que vete a comprar tu McFlurry escuchando sección B Miren, ya va Está buenísimo, por cierto Antes de empezar Suscribanse a Patreon porque vamos a hacer review del restaurante de mi novio Andamos muy modos No andes de perra, no vayas a criticar el restaurante de mi novio que ya te conozco Que con Arepa Caracas tú dijiste, te voy a joder No puedes decir lo que dijimos en Patreon, la gente que vaya a ver el review A Cristian le gustó, a mí no Ese es el resumen de Arepa Caracas No, pero yo he probado las cosas de tu novio del restaurante y me gustan, pues, burdo Así que Y lo contrario ¡Patrocinio! De la comida Mira, antes de empezar, bueno, ya saben lo que vamos a hacer en Patreon Me metí a ver los comentarios del episodio anterior, ¿verdad? Y yo nunca me meto a leer los comentarios porque, pana, a veces Se deprime Marica, a veces los rudos son ustedes, pues, tipo I'm not the bad guy Yo no soy el enemigo Entonces la gente aquí, ¿qué? De pana Cristian trata a Nicole como una señora del servicio Y yo dije, reina You are the bad guy I'm not Marica, si hablas Miren, varias cosas que decir acerca de Porque ya quiero cerrar el tema Yo pensé que ya no lo iba a volver a aclarar Primero Bebé, es que siempre hay nuevos seguidores No, marica, pero es que era un give a fuck ¿Viste cómo me tratan? ¡Mira, ayuda! Es así, güey Primero que nada Ustedes no me van a decir cómo tratar a mi mejor amiga Ya Nicole y yo llevamos años de relación 15 años de relación Tratándonos como siempre nos hemos tratado de toda la vida No ha cambiado nada Y ella me bufa horrible que ustedes ni se imaginan Y yo la bufo a ella Y así nos llevamos Esta es nuestra manera de llevarnos Así Entonces, no me venga No me venga a mí a pintar como que Coño, es un poco Yo no te digo cómo llevarte con tu mejor amiga O sea, tú capaz a tu mejor amiga le robas el novio Y yo no te digo una mierda Entonces Primero Respetando los códigos Y segundo Ustedes no conocen A Nicole La diferencia entre Nicole y yo Es que yo Digo las vainas Tipo Te las digo y ya Y me quedo así Pero tú Entre risita y risita Y ajá Bum Te dijo cuatro cosas Ya te vi Ya yo te tengo estudiada Pero es que yo soy demasiado pana La gente ya se dio cuenta Miren En nuestro grupo Para que se enteren En nuestro grupo Ah no Funa Marico ¿Tú quieres que No Es que solamente quiero que la gente entienda Solo quiero que sepan que Nicole es la peor Pero no quiero que te vean a ti como que la indefensa Tú también eres quien No obviamente no Obviamente ambos nos jodemos pues Pero tampoco es que O sea eso es algo de amistad Tipo todo está bien Tranquilo No es que te quiero dejar mal Lo que te quiero decir es como que Marica Nicole también Bufa demasiado Lo que pasa es que ustedes Ven acá Estamos acostumbrados al chalequeo pues Siempre Y a mí me gusta Marica A mí en lo personal A mí me gusta que me trate así A mí no me gusta que me han tratado como que Baby ¿Cómo estás? No sé qué Yo en verdad estoy Fue la acostumbrada Y te callas Yo soy así Miren como Miren por ejemplo Cómo nos llamamos Nicole y yo Nicole me dice Nicole me dice Bebé pásame la minuta del reel Yo Ya va Ya va Ya va Y te callas Te callas Bebé así nos llevamos Marica así nos llevamos Y ya De verdad quiero dejar ese tema hasta ahí No quiero Que todo está bien Pues no está pasando nada No es como que yo me siento Ay la pobrecita Nicole Y no me gusta que me vean así tampoco Todo chill Yo también chalequeo a Cristian Así que relajado Dale la bienvenida Me hice un tatuaje mi amor Me puse una serpiente De lo tóxica que soy La chamaquita se hizo De lo víbora El octavo tatuaje Que en dos meses Querrá quitarse Miren como Mira Mira A ella Mira como ella se ríe Entonces Ajá Miren como es Yo me hice una serpiente Porque me identifico demasiado Con las serpientes Soy tóxica Soy víbora Soy terrestre Me escabullo No me ven A veces me ven Y tras te ataque Así soy ¿De verdad te lo hiciste por eso? No marica En verdad me la hice porque me gusta Porque te gustó eso She looks cute She started Ok Si no lo pueden ver es porque él decidió hacérselo con una tinta blanca Claro porque marica hay que ser inteligentes No sé si me vaya a gustar en un futuro Entonces si no me gustó Ella se queda blanca Y me retoqué el que nos hicimos Ay Pero esto se fue Me retoqué el que nos hicimos en el Cousy Café Es porque pana patético Nos quedó mal Sí Bueno Nos quedó mal pero nos quedó como No marica Subrayado O sea se ve como un tatuaje que se va a borrar A mí el chamo siéndote muy sincero Hay varios nueve que se pelaron O sea que si el palito cae y el círculo cae A mí la Y eso que yo me lo cuide full Mía dice agua salada Y la última está como difuminada Como que se va a borrar Y es como que Marica los tatuadores Coño Póngale Coño Coño hermano Esto no es un libro Yo sé que ya eran las doce de la mañana Y estaba Wisin y Yandel Las doce de la noche Las doce de la noche ¿Era Wisin y Yandel? Estaba toquicha marica Estaba toquicha Y tú querías estar allá Nosotros también Y todos estábamos borrachos Pero bueno Marica Mi piel no es un cuaderno pues Tipo Coño échale ganas Dale la bienvenida pues Bienvenidos a Sección B Podcast Todos los jueves a las 7pm Y por Patreon a las 10 de la mañana Si no estás suscrito a Patreon De pana Otra cosa Que se nos ha olvidado decir Recuerden que tenemos promociones Para todos los que tengan Su emprendimiento O su empresa Este Para publicitarlas Aquí en nuestro canal Claro que sí Claro que sí Nicole Por favor No sean tacañas Y dale El impulso Que necesita tu negocio Aquí a través de nosotros Llama a Escribe a Sexomepodcast Arroba gmail.com Para saber más De nuestros precios Besos Marica ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las bodas ¿Cómo queremos que sean Nuestras bodas? ¿Te quieres casar? Primero Ajá Primera pregunta Sí Yo me quiero casar ¿Tú te ves casar? Sí Ay Lloro Marica Nicole Yo te veo Te lo juro Que cuando yo te vea Vestida de novia Yo voy a empezar a llorar Ay Kikuchi Y yo Como que viéndote en el altar Tú caminando Tú Eras Viéndonos ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿A ti te gustaría caminar al altar O esperar? No Los dos llegamos al mismo tiempo Yo no sé cómo son los gays Cuando se casan Pero aquí llegamos al mismo tiempo Aquí nada de que Va a salir la mujer Va a salir la Tú eres de esas Tú te ves como Va a salir Nicole Nicole Salimos los dos al mismo tiempo Claro bebé Tú eres progre Tú eres progre Pero escucha Coño yo viéndote en el altar Así como que verga marica No joda Al fin Al fin dejó la putería Marica Tanto que dio Tanto culo que agarró Típica frase que uno dice Cuando me cases Abandono la putería ¿Sientes que la vas a abandonar? Ya yo la he ido abandonando Poco a poco Coño pero va a ser así como que Coño mi amiga Qué cuchi En ese vestidito En verdad es súper cuchi Pero sabes que estaba pensando yo Que no es como que lo que más me genera ilusión en la vida No claro que O sea como que sí Cool Va a ser lindo Me parece súper lindo y tal Pero Sabes que si me genera un poco más de ilusión En verdad Tipo ser mamá O sea como que yo Ok Literal que tu cuerpo O sea eso siempre me ha parecido súper loco Claro Acércate al micrófono Allá un ser dentro de ti ¿Sabes? Debe ser muy lindo Eso me parece Me genera más ilusión Que casarme Pues o sea como que Si no pasa en mi vida Creo que tampoco me Me gustaría Pero prefiero ser mamá Antes de Bueno A mí sí me gustaría casarme La verdad Y Y bueno Tenemos nuestro Como que Cómo va a ser nuestra Ajá Pero antes de Ajá Tenemos varias cosas Las bodas a las que has ido ¿Qué sientes? ¿Qué has visto en las bodas a las que has ido? Que tú dices Esto no va conmigo Esto sí Esto lo compro Esto no lo compro Tipo Cosas que no entendemos de las bodas Cosas que no entendemos de las bodas Ok Yo no entiendo por ejemplo Estas estaciones que como que tú llegas Y son visibles Pero está cerrada O sea tipo Mesa de quesos que tú ves todo Y como que te provoca agarrar algo Pero no Está cerrada Y abre a tal hora Bro Entonces no me la muestres Hay que esperar a que lleguen los novios Hay que ¿Qué vas a esperar? ¿Qué es eso? Entonces no me la muestres Marico Escóndela y sácala Cuando ya se pueda comer No me la tengas ahí Bella, bonita Y no puedo agarrar un coño ¿Qué es eso? Bueno Ey buena idea Todas las mesas de mi boda Van a tener como que un mantelote Encima Como que la mesa de el Tusi La mesa De los juguetes sexuales Para que todas se den duro en el baño Verga Ok Las mesas que no abren A mí también me va a rechera esa vaina A mí también Otra cosa que me va a rechera Es el tema de esperar por los novios Ok Marica Marica En mi boda Yo voy a hacer el primer chicharrón Que va a estar ahí Esa huevonada De que los novios llegan de últimos Y tal Una un ch... No, ya No, y que no se puede hacer nada Para que lleguen los novios O hasta que lleguen los novios Es como que Ajá, mami Entonces, bueno Avísame cuando llegue Marica, total Y tú ahí chupando hielo Sí, sí, sí No, no se abre la barra No se abre nada No me lo tripeo Mira, otra cosa que no me tripeo Ajá Que, pana Este peo no me... Verga He ido a varias bodas ¿Verdad? Donde yo soy el plus one Primero, marica O sea Primero chimbísimo Porque al plus one Siempre lo tratan como la verga O sea, no conoces a la familia No conoces a nadie Yo he ido Entonces, por ejemplo Mi novio conoces al novio Entonces la novia se me queda viendo así Como que ¿Y qué haces de acá? O sea, súper ladilla Ir de plus one a una boda Entonces Lo que a mí me va a rechera Es que primero Ese jijijaja Del cortejo El jijijaja Del cortejo De que ellas se creen superiores Que arrechera Como que esa competencia De que no, ¿qué tal? Que yo lo conozco De tanto tiempo Que yo lo conozco Yo soy su amiga Yo soy su madre Y que te andan viendo El cortejo Y yo y más Y es como que Marica Primero Bájale a tu tono Bájale a tu tono Segundo Al cortejo siempre le dan Lo más arrecho Ellas van como que Ellas están como elevadas Es como que Marica Yo de pana Cada vez que voy y voy al cortejo Me siento así como que La nula Pues Como que Ay no No has sentido esa vibra del cortejo Sí Lo que yo O sea Y lo que hemos hablado Es como que Si hacemos una boda En verdad queremos que todo el mundo Se sienta bien Y se tripee la boda Y se siente incluido No como que Este es el grupo especial Y no Esa gorra no es para ti Y ojo Hay un mundo detrás De los que van a la boda Y como que La producción de eventos Entonces Pasa mucho En la producción de eventos Es como que No Que esa es la gorra de la novia No Que esa es la gorra de fulanita Ese pedo Hermano Pero que fastidio Ese pedo Ese pedo De que la mamá Entonces la mamá de la novia Tiene que tener el mejor De la hora loca ¿Por qué? Sí, sí, sí Y por qué no yo ¿Por qué no yo? No Y sabes que pasa mucho Que sí Que en bodas Socialismo Aquí socialismo Esa competitividad Que es como que Mami Nos vinimos a O sea como que Sí A mí me pasó que yo Trabajé en eventos Y pasaba mucho Tipo Uno Competencia Entre amigas Que se estaban casando Como que todas al mismo tiempo Entonces era como que ¿Quién hace la boda Más arrecha? Como que verga Esta caraja puso algo Que yo no puse Entonces sí Me toca a mí Después que pongo Que ya no tengo Y todas maricos Viendo que salía mal Que estaba bien Maricos Qué ladilla Otra cosa Por ejemplo En las bodas árabes Siempre hay una caja Donde la familia Me llega con un sobre de dinero Y entonces Y eso todo el mundo Lo ve Hablemos de eso Hablemos de eso Tú estás a favor De que te regalen dinero En la boda I don't like that shit ¿Por qué? I mean Marica no sé O sea como que No siento que si no me traes Que bolas tú Cofre para eso Nicole Como que Eso es muy típico Y no Y lo peor es que ahí Es que si llegas Sin nada Si te ven mal Te ven mal Te ven mal Y como que Ajá ¿Qué cuánto estás dando? En mi boda Mira en mi boda A mí no me traigan plata hermana A mí con que vengas Yo necesito ese dinero Claro O sea Yo no estoy haciendo una boda Para recaudar fondos Y no se hagan de que No es que yo tampoco ¿Y para qué tienes el cofre? Claro ¿Para qué tienes el cofre? ¿Qué me estás insinuando? Bueno sabes que yo he visto Que hacen algunas parejas Como que Una vez a mí me pasó una boda Que fui yo No he ido a tantas bodas O sea He ido más A trabajar en bodas Que a bodas Realmente No tampoco Yo digo ahorita por Iván Pero porque sus amigos Se están casando Claro Exacto porque Nadie de nuestros amigos Se casa Y no estamos tan jóvenes Al adelante Sí Sí marica total Ay se me olvidó Lo que iba a decir Lo del cofre Que ellos hacen otra vaina Creo No se me olvidó Cambio Bueno En cuanto al cofre Marica de pan ¿Qué me parece? A mí me parece muy rude Como que Es como que Sí sí es rude A ver Tipo tú estás pendiente de eso Si no No harías un fucking cofre Pues Si tú quieres Yo no haría un cofre Pero si me quieren regalar algo Que se me acerque a mí Me lo metan en el bolsillo Así como que bueno Mira y tal Ah que iba a decir Ya me acordé Que hay parejas Que te mandan Que me pasó en la boda Que fui Ah un wish list Ajá Como que wish list Me gusta más Ok sí Mira a esta tienda Nos hacen falta que sé yo Estos platos Me gusta más Marica me gusta más O sea Está fino Y ni siquiera los lleves a la boda Como que No exacto Como que Me lo mandas a tal dirección Tal cual Pero ese tema de la Porque marica Yo sí he notado full el estrés De que ese cofre está así Y todo el mundo está así Ajá El logo Los novios hacen un logo Como que ellos dos Con las iniciales Ellos dos El hashtag El hashtag de Instagram Oh hashtag O que sí Que es Fefi Y Fó La boda De La boda de De Coqui Y Fede Sí Típico así Nombre cifrino O sea De Usen el hashtag Publiquenos en De Fefe y Fó Que tiene que combinar Entonces marico En las bodas Top Hasta las Las mesas Estas altas Como que tú las puedes rotular Nosotros las malcogías Que andamos Criticando Todo Las mesas altas Cristian Rotuladas Con el logo De los novios Las servilletas Rotuladas Ay no hermano O sea Ya déjame en paz Brother O sea Limpiame la boca Con tu logo Tú así como que Te acaban de terminar Y qué No creo en el amor Literal O sea Y además que me parece Una gastadera de plata Innecesaria Para que no digan Que somos tan perras criticonas Que sí me gusta De las bodas A una que fui Nicole Mira esta mierda Entro al baño Adivina que había Holes Desodorante Eso sí me gusta Vaselina para el pelo Laca Una vaina para coser Si se te Descoso un botón Tal Que sí que chiclecitos Pastillas Sí eso sí está brutal Todo Un kit Una cestica Putica Yo he visto que ponen Hasta lipstick Brutales Eso sí Aprobado Muy nice Muy nice Aprobamos Que otra cosa No me gusta Bueno yo ya lo he hablado La hora loca El tema de que por ejemplo Exacto Hayan Hayan cosas Tipo Por ejemplo tú llegas Entonces las mejores amigas Del novio se llevan Los mejores arreglos Y luego ya el perraje Marica quedaste loca Con una Con una verga de estas Que alumbra Entonces como que Ponen primero una Bueno es que no quiero Sojarte como alcogida Pero de pana la hora loca Está sobrevalorada La hora loca es la peor hora La música es una porquería Todo O sea piensan que van a poner El chichiculote Na 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 Y es como que Ay la misma mierda De todo el tiempo Yo en verdad También pienso lo mismo que tú Y pienso sobre lo que sea En la hora loca Bueno yo también aquí Pensando sobre el planeta En el sentido de que Marico es demasiada vaina Que un bichito de anime Que lo usan Y lo tiran al piso Y todo eso se bota Ahí mismo Y marico Cada bichito Te puede gastar Dos dólares Contaminación Una mierda que no es útil ¿Sabes qué? Estoy a favor Como que regalo una gorra Que te la puedes llevar Mira que yo haría Hombre Yo haría La hora loca No se llamaría la hora loca Sino que va a ser una hora En donde van a salir Puros strippers Puros strippers A bailarte sexy Tastas Tú le metes los dólares En la tanga Como que De pana Una experiencia No como que Le das billetes de un dólar A la gente Para que se los tiren Pero contaminación No pues Eso es útil Que los agarren Ah De verdad Claro Verga Nicole Ah bueno Lo que me voy a gastar En los sobreritos Claro Te lo gastas así Como que para que le tiren vaina Coño está chévere Y que hagan Y me gustaría que hicieran Como un show en el medio Que todos se abran Y pongan sillas Y que ahorita viene fulanita Vámonos Hasta el piso Marica Eso es una mejor idea Me gusta Que otras cosas No te gustan así En las bodas que has visto Sabes que estaba pensando Estas bodas como que No me gustan Las cuando son Como que hiper tradicional Es que sí que Unas palabras De un brindis Ey Que otra cosa no me gusta Nicole El tema El brindis Claro O brindis O palabras Del papá Ah yo he ido hacia algunas O que sí que Esto como que No Hay un horario De la comida fuerte Entonces cuando es el horario De la comida fuerte Se pone música De ambiente Y es como que Deja que la gente coma Cuando se quiera parar a comer O sea soy más de que haya mesas Y que la gente coma cuando quiera Que baile cuando quiera No como que Esta es la hora de comer Entonces paras la música Y pones música Ay no Que ladillas Sientes Te gusta el tema De que haya por ejemplo Mesas y otra Y otra gente quede parada Yo creo que si invitas Mucha gente Eso siempre va a pasar Porque no puedes tener Demasiadas mesas grandes Total Y se va a ver feo Es que quiero ser igualitaria Pero si en verdad Está mal pues O sea como que obviamente Siempre O invitas poca gente Y ya pues O sea y también Siempre tienes que poner Como mesitas altas Porque cuando tú estás parado Y quieres colocar el trago Y tal No es que vas ahí Hasta la mesa Claro Pero he ido a bodas Donde no tengo mesa Entonces sabes Ese tema de que coño La prima La rola mesa Y uno queda así como Bueno pero es que Eso sí es más peludo Como que Poner una mesa Que haya que haber invitado Porque tiene que ser Un espacio muy grande Las mesas grandes Ocupan más espacio Claro es verdad ¿Qué otra cosa No nos gusta de las bodas? Eh... Coño que invites a gente Que en verdad Por invitarla Porque te cae mal O que los familiares Te obligan a invitar A gente Como por compromiso ¿Sabes? Tipo no Que tu tía No sé quién No hermano Yo en verdad Invitaría a la gente Que... A la que del momento Ok Del momento Que me cae bien Y vaina ¿Sabes? Yo por ejemplo Si voy muy pendiente De que la gente Puede llevar un plus one A mí esa vaina Estás invitada tú Pero no puedes Llevar a más neves Como que... No sí Eso sí Pero típico Que pasan muchas bodas Que es como que Casi que tus papás Terminan teniendo Más invitados que tú Y es que no Que fulanito de tal En la mía va a pasar Mi mamá me va a formar Un pedo Si yo no invito A mi amiga tal A la hija de tal A tal A tal Y llevas como que Cuarenta mil años Sin verlos Es como que hermano O sea no sé Como que no me aporta Mi boda Exacto Es mi boda Nos podemos ver En otra reunión ¿Sabes? Coño Ahorita Nicole pensando Yo pensé que mi boda La voy a organizar yo Y no ¿Por qué? Tú la tienes que organizar Con tu novio Claro Eso es un pedo Nicole piénsalo bien Si Oscar te dice Yo no quiero ser Yo no quiero ser DJ Mira yo no quiero Esa platería Ah no hermano Que pague ya No que te diga No Nicole ¿Tú quieres bufe? Yo no voy a poner bufe No joda ¿Qué le diga? Oscar y que yo quiero Que haya carne en vara Y música llanera ¿Y tú cómo quedas? Loca Porque vas a tener que Hacerle caso Verga Hacer una boda con Iván Mezcladita O sea es otra cosa que Ahorita ya no me quiero Ya me dio como Me dio como arrechera Porque yo soy dominante Nicole tú me conoces A mí me encanta Iván también es dominante Y Iván es dominante Entonces eso va a ser como que Pero en temas de organización Yo siento que yo llevo más la batuta No y van a tener Ambos van a tener que ceder algo siempre Eso es así Como por ejemplo Imagínate que tú digas No mira bebé Yo me quiero casar en Caracas Y él te diga no yo me quedas en Huarico En una iglesia por allá Por un pueblo Que pase una vaca Mientras tú te vas Y Nicole Sudando así Papá Tráeme el off Normal Marica Nicole Ya quiero que te cases ¿Qué? Loco Primero me tengo que graduar Pero no te cansas Pero no te cansas De verdad Ocho años graduándote Nueve años con tu novio ¿Y para cuándo la boda va? Y diez años Y diez años de putería Se te está pasando la vida Nicole Se te está mirando ¿Qué se me está pasando? Y a ti Y a ti hermano Cásate pues Organiza la boda No estás ahí muy Wedding planner Marica la otra vaina Es el tema de los anillos Nicole ¿Cómo ves tu anillo? A mí me gusta En verdad que sea Como que sencillo O sea no me gusta ese pedo ¿No quieres una piedra? No Ey ey Le estás bajando presupuesto Marica pide la piedra Luego bueno Marica Y la mujer también Tiene que comprar anillo ¿Cómo es la huevona? Si mi novio me compra un anillo Yo le compro otro diferente O sea no Es que están Están los anillos de compromiso Que son como Parecidos Muy iguales Y está el anillo De cuando tú pides Matrimonio Que lo da el que lo pide Mientras tanto Que lo da el que Como que estoy comprometida Exacto Pero no estoy segura todavía Bueno yo no sé mucho de eso No marica Yo ese anillo de compromiso Claro el anillo de compromiso Es cuando tú te le declaras En el Ávila Fulánita tal Toma tu mierda No Sí Claro ¿Y cuál es el que son iguales? En el de la boda Ah ok Ah claro El de la boda son iguales Entonces el que se propone No tiene anillo de compromiso Exacto ¿Tú qué quieres? ¿Que se te propongan O tú te quieres proponer? Esa era una pregunta Para el final pues Pero Sí me puse como maricona Sí, sí Y que Ay te pusiste roja Estoy en números de los hombres Coño A mí me gustaría Obviamente A mí me gustaría Que me lo pidieran Sí A mí me gustaría Que me lo pidieran Porque yo siempre He sido demasiado dominante Y a mí nunca Nadie me ha sorprendido En una mierda Y me ha hecho una fiesta sorpresa Nunca nadie me sorprende Ay otra vez Con el mismo O sea sería cuchi Que alguien alguna vez En su puta habilidad Hiciera algo Sí pero o sea Qué exagerado Nunca nadie hace nada por ti Ajá Te gustaría Sabes que Yo una vez le dije A mi novio como que Que haces que O sea como que Qué pasa si yo me pruebo O sea Yo soy la que hace la propuesta Y tal El que no Y tal Yo lo quiero hacer Marica agárralo un día Y te la arrodillas Para que su machismo Se vaya por el culo Exacto Porque como que Estaba en Y el que le pide Morrita parada Así como Y así Así que quede así Te imaginas que me diga Que no por mero ego De que no Que lo tiene que decir Ahí le metes Cuatro cachetadas Y le metes el anillo Y le dices Mira mamá huevo No me hagas Cambiado opinión De que sí Maldito Que el macho En esta relación Soy yo En verdad yo siento Que si tú eres El macho de la relación Ay También soy femenina Ves ella se ríe marica Pero en verdad Ella está clara Que ella es el macho De la relación Mira otra cosa En tipo En el tema Antes de entrar En cómo queremos Nuestras bodas Ajá En temas de pedidas de mano Ajá Que te gusta Y que no te gusta Coño No lo hagas en verdad No quiero que sea En un lugar público Donde haya gente y tal No hermano Que estamos tú y yo En verdad Puede ser típico Paisaje bonito O que nos sintamos En vacaciones Que estamos pasándolo Demasiado bien Ahí solo No en vacaciones tampoco Porque marica Si tú dices que no Esa vacación se jodió Bueno pero terminando Las vacaciones No tiene que ser En un lugar donde Ahí voy yo Pero ya que dices Eso en lugar público Marica El 31 de diciembre Yo así cenando De repente No que tal Que le vamos a dar Unas palabras a fulanito Cuando me volteo Ya arrodillado Pidiendo matrimonio Y que Nicole faltaban Cinco para las doce No te estoy jodiendo Margarita Cinco para las doce Faltaban yo con las jugas Y la champaña Y que Verga No lo pudiste hacer A las diez de la noche Yo ahorita tengo que Este estrés Entonces ellos Bailaron Vaya y tal Primero No lo hagan Y que necesito el conteo Vuelvo me a poner el conteo Marica Marica No lo hagan en fechas En fechas Claro No lo hagas un 24 de diciembre No lo hagas en el cumpleaños De la mamá de ella ¿Por qué? Porque primero Quitas protagonismo Le estás quitando protagonismo Al día Al día Que puede ser O sea ya la navidad No se volvió navidad Sino ya es La pedida de mano Claro Es un día entonces Que ya tú no celebras Porque ya celebras doble Ese pedo de celebrar doble Me da la dilla Hazle un día De pana Whatever Un día nulo Primero Segundo No lo hagas en lugares públicos Como dice Nicole No lo hagas ahí Porque Ay no sé Marica Me da como Me pone incómodo Tanto para mí Es que a mí me pone incómoda Por más que yo pueda estar segura Que sí quiero estar con él Me pone incómodo un poco De gente viendo Porque obviamente la gente Y grabando Y que te vas a salir En el Facebook De todo el mundo La ilusión de la gente De que digas que sí Entonces tienes esta presión social Y si dices que no eres la rata La mala Y la gente ni siquiera sabe El contexto de la relación Pues o sea como que Total Que fastidio Pues todo el mundo compra La idea de Disney Y de la pedida de mano Pues o sea no Y tampoco me gustaría Exacto que fuese un viaje Porque Marica Puede ser de que Suponte que te diga Mira no Adiós Paga los boletos de vuelta Pero ahorita pensándolo De verdad ¿Cuánto tienes que estar seguro? Eso Jack Yo creo que se habla Oyeron Yo creo que tipo Tu novio te tiene que tirar una punta Como que no Pero así Y que mira por favor Me puedes decir que si te pido la mano Me vas a decir que sí o que no A ver si compro el anillo Es el anillo que das loca Y luego el bochorno Bueno hermano Todo en esta vida se supera Me gusta Nicole Claro Porque es como que ¿Qué carajo? O sea si te digo que no es que no Bueno si no quieres Van a cometer Si deben ser Coño Tú tienes planes de casarte O sea Te quieres casar Para dónde va esto O sea Como que tú tienes que estar seguro Que esa persona quiere estar contigo En términos Más a largo plazo Más de formar una familia Lo que sea Esa conversación para mí Sí tiene que haber surgido Este Como que Para que tampoco te agarre Tante sorpresa Como que mira mami Yo soy un alma libre Quiero que se yo ¿Sabes? Viajar por el mundo Y hacer mochilera Es como que Bueno hermano ¿Sabes? Sí es verdad Este Pero ya después De que bueno Te dijo que no Te dijo que no Se acabó hermano Tú dices Puede ser como que Bueno marica no Forita puede ser después Porque capaz te puede ser Como que coño bebé Pero sabes Es que siento que Si queda ahí Como que Queda raro Como que coño Me dijo que no Porque me dijo que no Al final Yo también siento que O sea Si tú amas a la persona Te sientes demasiado bien con ella Y si la has visualizado Estar con esa persona A largo plazo Creo que es un sí Y las eventuales cosas Que te pueden dar miedo Que es por ejemplo Coño Es para toda la vida Que pasa si siento atracción Por otra persona Me estoy casando muy joven Hermana Yo digo Vive el momento Y eso Con el tiempo Eso lo va a definir el tiempo Es decir Si ya tú quieres terminar la relación Existe el divorcio Ya Tipo No pongamos tanta Tabú el divorcio Pues Listo Te divorciaste Y se acabó esa relación La viviste Gozaste Listo Bye A la siguiente O sea No es big deal Tipo casar No No es big deal Divorciarte Tampoco O sea Es como que no le agarres miedo A casarte Porque vas a Coño Estar toda tu vida Supuestamente con esa persona Puede que sí O puede que no Mira Cómo Cómo quieres que sea tu boda Ya hablando acá Dime Dime tus parámetros Oscar Oscar toma nota Bueno en verdad Yo sí quiero Que sea en la playa También Bueno Pero eso sí Es una Una ilusión hermano ¿En qué playa? Margarita Verga Si me vas a robar las ideas En playa el agua Yo la más única Que nadie se ha casado Margarita Sí, sí, sí Y nadie se quiere casar En la playa Margarita Pero en dónde específicamente En playa el agua Ah, yo quiero un coche Ok No me vengas Yo quisiera que hubiera Como una especie de salón de fiesta O sea, no en la playa Playa arena Literal Sino que haya como una especie De salón de fiesta Que tú sí puedes caminar un poquito Y llegas a la playa No, yo sí quiero que sea En la playa De pana En una churuata ¿Y qué? ¿La gente vaina en arena Y vaina y tal así? Descalza Yo quiero ese vibe No, yo sí quiero vibe Tipo Salón cerrado Y que salgas Y se la viste a la playa O sea, como que un Mix ahí Un mix Bueno, yo no porque siento que igual No conectas de la misma manera Como estar en la playa Literalmente Claro El viento Yo quiero ese vibe O sea, quiero tipo Toda la experiencia Obviamente va a haber su lado techado En donde obviamente van a estar Pero yo la quiero full Como playa Ok O sea, muy rudimentaria Pero así que tú Que estamos en tu boda Ajá Yo quiero en verdad No quisiera como que el plato fuerte de comida Sino mesas O sea, si quiero que haya que sí Que mesita de queso Mesita de dulces Pasapalos Muy picado Marica me gusta Y sí, exacto Pasapalos tipo pequeños Cevichito Cosas así chiquitas Ricas Buenas Mesa de dulce Me gusta a mí Me gusta la mesa de dulce Total A quien no le gusta la mesa de dulce Yo amo la mesa de dulce Pero hablando con ese tema que estás diciendo Me gusta que no tenga plato fuerte Porque se bota mucha comida, Nicole Se bota demasiada comida Demasiada comida Siento que en verdad Ya sí es como que sentarte A comer un plato fuerte Ya, o sea, tipo Comer demasiado Pues como que te metiste Un poco de pasapalos Comiste dulce Y de repente un plato Con lomito y arroz Es como que verga Ya va a bajar Y alcohol por montón, marico La gente así Con la comida aquí Es como que coño ya La otra vez que fui a una boda Marica, yo tenía una amiga Que se lo dije y todo Yo le dije Marica, tú sí de panas Estás botando la comida Ella se echaba en ese plato Nicole, pero un verguero de vainas Que yo decía Y se comía tres cosas Y lo dejaba Ay, no, eso no me gusta O sea, no quiero que sea Como el despilfarro de comida Yo creo que la gente, mira Que avalore literalmente Que tú estás poniendo la comida Ajá Pura mesa Pura mesita Pasapalos Pero háblame Dime qué tipo de mesa O sea, yo quiero una mesa de queso Donde haya tipo Varios tipos de queso Las aceitunas Frutos secos Ese vainero Así Fruticas Vainas Así Así todo colocado En una sola mesa Tipo Pinterest Así Panes Distintos tipos de pan Así de pinga La mesa de dulces También quiero como que Bomboncitos Este De estas polvorositas Todo mini Así que tú agarras Y te lo metas en la boca Cute Me encanta Eh ¿Qué más? Bueno, sabes que yo he ido a bodas Marico que tienen hasta estación de helado No sé qué vaina Eso ya es otro Feo ¿Quieres arepa o qué? Yo quiero al final Si quiero estación de arepas Y un chupe Uh Te compro el chupe Ok, ¿qué más? Eh Pasapalo pequeño Mini cevichito Lumpia Mini lumpia Ese pedito también Así me gusta ¿Y ya? Y ya ¿Qué más? Ajá De alcohol Que sí Barra libre Toda la noche, hermano Pues de bolas, marica En mi fiesta, marica O sea, ese alcohol no se acaba Pero es que me muero, pues Ajá Eh ¿Qué más? Cortejo, cortejo Dime cortejo ¿Quieres cortejo? ¿De qué color las vas a vestir? Dame, dame show ¿Qué de qué color vas a ser tu vestido? ¿Sabes que te soy sincera? Me da como flojera elegir un cortejo Y creo que si los cojo Como que No sé 90% serían hombres Tipo Ey, ey, ey Tengo más amigos que a mí Y Melani Ok, Melani, Chiqui Andrea, Grecia Bueno, si todas las amigas Que están afuera del país Logran venir, cool Pero Pero quiero que haya hombres Pues yo quiero mi cortejo También con mis panas Con mis bros Qué inventada Mira Ajá, el cortejo ¿Y los vas a vestir De algún color diferente? Eh Pastel Pastel, así bonito Todo el mundo Cool ¿Y tu vestido De qué color va a ser? Blanco Sí, me gusta blanco ¿Te gusta blanco? Ajá ¿Vas por lo tradicional? ¿Con velo o sin velo? Sí No Con velo así bien perra Es que O sea, no me gusta Como esos vestidos Así como demasiado pomposos No, porque si vas en la playa No puede ser así, marica Pero sí me gusta Como que Como medio encaje Con vainitas aquí Peinado Cuéntame de peinado Maquillaje Eh Maquillaje sencillo Natural Yo te veo, marica Así tipo Con unos Con dos flequitos Así tipo así Ondulados Y el pelo sí Que lo tengas ondulado Que seas la Nicole Hawaiana Nada liso No te veo liso Ni con trenzas Ni con nada Así todo sueltico Y capaz te puedes hacer Un semi moño Así Te veo recogida Como medio Que es look Medio despeinada Exacto Pero con dos bichitos Acá Y un medio moño Acá Bien perfecto Con tu vestidito así Muy playera Te veo muy playera Y tienes que lanzarte Antes de la boda Una semana margarita Todos los malditos días Llevando sol Para que ese día Morena Yo esté morena Hermano Ok, me gusta Eh De DJ En verdad me gustaría Como que Sí, yo quiero un variadito En mi fiesta O sea, quiero reggaetón También quiero reggaetón viejo Quiero música electrónica buena Quiero salsa y merengue Y se la calan De tu novia Cama de Iván Odio esta canción Cada vez que la pongo De la boda Yo me voy Ay, ya a mí me encanta Pero es que ¿sabes por qué? Porque Iván no baila Merengue con hombres Baila con puras mujeres Entonces yo lo tengo que ver Como a esa mujer La vuelve La atrapea como una media Y yo y que Tanto así que la otra vez Me rechecó una chamela Y le dije Mira, no vuelvas a Porque ella quería volver A bailar con Iván Y yo le dije ¿Qué te pasa? De verdad Marica, te lo juro Y que vamos a bailar Vamos a bailar Y yo le dije Mira, niña De verdad que me estás Tocando los cojones Si no quieres aparecer Empotrada en el piso Vete de aquí ya Pero tú sí eres tóxica, hermano Pero que Pero ella estaba muy encima ¿Y por qué? ¿Por qué mujeres? No, pero ya va Hay mujeres que de paz No entienden Que hay hombres Que no le gustan las cucas, brother No le gustas Solo quiere bailar Marica, que le han dicho Bebé, pero eres demasiado bello Y tal, lastima que eres gay Marica, se lo han dicho Y yo Y yo Pero dile que baile contigo Que es el amor Ay, Dios mío Finales de mi boda Si me dejas decir la mía Me da la chance De decir la mía Sí No quiero una torta así gigante Que es ese peo Pero mira lo que hacen, Nicole Hacen tortas gigantes de anime Yo sé Yo sé, bebé Pero igual Eso me da como que súper igual Pero cuando se pica esa torta Porque yo nunca he estado Para picar la torta Y siempre que la pican Y la reparten Ya nadie quiere Porque todo el mundo Está harto de comida Entonces, ¿pa' qué Quiero una fucking torta? Prefiero que no sea Me pongas una estación de crepes O algo de cocada Quiero una estación de cocada Ajá Vas pendiente de ese tema De que cuando ustedes llegan Bailan un vals Y bailan una canción No, no, no La otra vez fui Y entonces pusieron ahí Que Baby, no Me rehuso a dar tu lujo Ay, no Me da como cringe Y pusieron la de Lagos La de Me da como cringe Pusieron puras canciones así Y entonces bailan Entonces ellos cantan Se ven Y todo el mundo Y las hipócritas Así que Ay, Fefa, fo Iberica Todas que Ay, se casa mi Fefi Con Fe Las marmoticas Y todas esas Que se querían agarrar Y se agarraron al novio Y no lo dicen ahí Todas querían con mi novio Y ahorita Lo andan grabando Ok, bueno Ya puedo terminar con mi boda Dale tú ¿Ya? Sí En la playa En Isla Coche En la Interperie Tipo pies descalzos Aquí nada de tacones Y nada de esa verga ¿Ok? Les voy a dar unas Birkenstock A todos A todos A todos les voy a comprar Una Birkenstock Para que cuando Si quieren salir Se puedan poner sus cholas No va a haber baile de entrada No va a haber baile de entrada O puede haber un baile Pero no va a ser un baile Va a ser como una canción Tipo un show Yo quiero un show Tipo circo Pues como que Yo voy entrando Y sale un reflector Y que pum Y luego pum Sal y van para allá Y entramos O llegamos a una lancha Algo un show Un show de entrada Pero no va a haber baile O sea cuando llegamos ¿Quién está llegando en caballo? ¿Y qué? Coño Qué buena idea En caballo Y pones la canción de Bad Bunny ¿Cuál? Lato El nuevo álbum este Que es en caballo Si se me cae el sombrero Llegamos Saludamos a todo el mundo Hola, hola ¿Cuerdas a la bola? ¿Cómo están? Vinieron a comer Ya los vi Ya los vi Empieza esa fiesta Ya ustedes podían comer Todas las mesas Ahí refilen todas las mesas Va a ser como Nicole No va a haber plato fuerte Va a haber puro Pasapalo Puro pasapalo Que Iván me criticó de Quique Como yo no voy a hacer Una avena con Buffet Entonces bueno Que él se encargue del Buffet Se va a ver Buffet ¿Qué más? De música Quiero música ochentosa Madonna O sea Ese vibe tipo De los ochenta Música en inglés No va a haber O sea Va a haber merengue Porque seguramente Iván quiere merengue Por mí no lo hubiera No va a haber música electrónica Va a haber puro reggaetón Bueno Y música ochentosa O sea Mita y Mita ¿Qué más? Tú querías una banda Coño Yo quería que Raguayana Tocara en mi UBA O sea Yo me puedo morir Pero yo creo que Raguayana Son cuarenta K Cuarenta mil Sí probablemente O treinta K Por un toque de esos mamahuevos No sé No sé Vamos a ver Si saben las condiciones Yo quiero cultura profética Epa ¿Y cómo tú vas a hacer? ¿Qué les vas a ofrecer a tú? Ajá Y todo el mundo Se paga su pasaje Y se paga el hotel Tú no vas a poner nada Claro que sé Bueno Puedo poner el hotel Claro Yo digo Yo en algo voy a colaborar O si colaboro con los pasajes O colaboro con el hotel Que compro las habitaciones Y ya pues Entonces ahí sí Poquita gente hermano Claro Nuestra guada No creo que sea tipo Cuatrocientas personas Trescientas Es que tú en verdad Te pones nada Yo creo que ciento cincuenta Sí está bien ¿Ciento cincuenta hasta qué? Pero vas a pagar ciento cincuenta pasajes No pero Pon ciento cincuenta Pon ciento cincuenta Tres setenta Que cuesta el pasaje Dale pues Vamos a ver ¿Cuánto cuesta Todos los pasajes? ¿Cómo que entre sesenta? Entre setenta dólares Que cuesta el pasaje Dos Como catorce ¿Cómo que cuesta setenta dólares? A Margarita cuesta setenta Nicol no estás haciendo bien La multiplicación ¿Ciento cincuenta? Por Ciento cincuenta personas Por Dijiste entre Por favor Diez mil quinientos ¡Oh! Diez mil quinientos dólares No Margarita ¿Tú qué pensabas? No pongo la mitad Cinco mil No Se van de verga Es que obviamente Cris Estás pagando demasiado ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo esa gente Se va a llegar para allá? Que se lleguen hermano Es un momento especial De tu vida Margarita Y me invitaron Para una boda de Narva Y pregúntame Si me ofrecieron algo Es verdad No les voy a pagar una mierda O sea Ya les estás ofreciendo En la Tipo Estaba ahí Margarita Pago una mierda Ajá Banda que toque Una banda Tiene que haber Una banda muy icónica Algo tiene que haber ahí Como que una musiquita en vivo Para Para como que El medio tiempo Porque a veces las bodas Pasan y no pasa nada Es como que ¿Cómo que qué pasó? Bueno claro Por eso se creó La hora loca Llegó No Y luego viene El show de stripper Mi amor Ahí que se quiten Desnudos y todo Desnudos Vainas Si quieren Todo Dense duro Las mesas van a haber Mesa y quesos Pero muy italianas No quiero Verga Pero Iván es súper criollo Entonces va a ser un featuring Un featuring ¿Ok? Va a haber sus cosas criollas Y sus cosas europeas Telita con guda Claro marica Hay que meter Jabón ibérico Jabón ibérico Jabón Claro En los baños van a haber Sus cesticas Que yo les dije Sus cesticas gays Para todos los trucos Me gustan Todos los trucos Van a tener de todo ahí Laca Fijador Rimmel Condones Por si te gustó Alguien ahí de la fiesta Se dan duro en el baño Cualquier cosa de esas ¿Qué más? Eso sí Nadie se va Antes de las 4 de la mañana Si alguien se llega a ir A las 3 de la mañana A las 3 y media Que me dicen No es que no aguanto Los tacones Que no va a haber O que no Que tal Que marica Te dejo hablar Te lo juro marica No sales De aquí no sales Y si estás vuelta Pea tal Ahí te quedarás Mira Háblame de tema fotógrafo O sea ¿Tú quieres que haya un fotógrafo En tu fiesta? Yo estaba pensando Como que me da demasiado Peladilla Me da demasiado fastidio Estos fotógrafos Como que Fotos adicionales De los novios O sea Las tip O sea Si me vas a tomar foto Quiero fotitos Como que Tipo Que pasó ayer Que yo las vea Y sea Ah jaja Que cómico Esta vaina Nicole A ti un fotógrafo Un equipo fotógrafo De esos que cobran Maricos 5k Claro Claro que sí Totalmente 8k Te pueden cobrar Por toda la vaina Porque te cobran Que en la misa Que el momento antes Y en la fiesta Sí huevón Mariqui ¿Para qué no vas a ver esa mierda? Y si me vas a estar tomando fotos Yo quiero una vaina Como que muy Hay fotógrafos Que son así Que es burda de cool Que es como su estilo Que sí Que sale nada más Una parte de tu vestido O sea Como de detalles Más cool de la fiesta Mira como yo voy Y no quiero la típica foto De la gente así Todo de lejos Ay normal Mira como yo voy Yo voy a contratar A un fotógrafo Pero que sea cámara Tipo vintage Mal bañada Vintage así Y que me grabe vintage Tal Y que se vea así Todo como Uno y uno El cortometraje Voy a uno Porque es el que le voy a pagar El pasaje y todo O a uno Que me cobre mil Te doy mil Mil y ya Y va Va que chuta Eso Eso con cuanto al fotógrafo Y que otra cosa Se nos olvida Ya yo creo que ya Yo creo que ya Coño una boda buena Va a estar buena Marica venga El primero que comente Está invitado No la que se suscriba Ahorita en Patreon Coño pero es que Falta mucho No claro No sabemos ni cuando Nos vamos a casar Pero yo si voy a invitar A unos seguidores Si va Si se pagan todo Vengan Si va Graben esta situación Y cuando Cristian Se vaya a casar Se la sacan en la cara Y no voy a invitar A nadie que se haya querido Agarrar a mi novio Te lo juro Y yo ya sé Quienes son Debo decir Fulanito Él no va A mí esa vaina Imagínate que Imagínate que tú Los invites Nicole Y se te paran en la iglesia Y te Ah te vas por la iglesia Yo no me voy por la iglesia Yo creo que Es que Iván es católico Pero tú te vas a casar Por iglesia me imagina O vas a ser civil Yo la verdad no quería Ya sabemos Está acabando el tiempo Pero bueno Básicamente Iván no quiere Por ejemplo Iván no quiere Que lo cremen Porque él piensa Que Dios va a llegar En algún momento Otra vez ¿Sabes qué? En la Biblia dice Que Dios vuelve Y resucita A todo el mundo Que está enterrado Eso es en lo que Él cree Iván Y él tiene miedo De que si lo cremen No pueda resucitar Ay yo no sabía Que él era tan así Él es súper así Yo dije Iván ¿Tú sabes cuánta gente Está enterrada en esta mierda? O sea hasta los egipcios Van a revivir ¿Tú qué creíste Iván? Definitivamente Entonces bueno Ahí vamos a Bueno a unos coñosos En la iglesia Yo creo que sí O sea no tengo problema En casarme por la iglesia A pesar de que Yo bueno yo también Soy atea No me entiendo Coño Nicole Rep No a ver ya Vámonos Vámonos para el Patreon Que vamos a hacer Review de El restaurante De mi novio ¿Y la qué review? Gracias hermanos Comenten acá Lo que les gusta De las cosas No me queme en los comentarios Por favor Bye Yo las amo Las queremos Quémenlo ¿Qué obvió? ¿Qué obvió? ¿Qué obvió? Gracias.